Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día. Bienvenidos a Teachers in One Word, un podcast dedicado a nuestro personal de educadores y no docentes aquí en St. John's School, Puerto Rico. Me acompaña una colega educadora y maestra de matemáticas del tercer grado en la división elemental, Mariangeli Santana. Buenos días, Pilar, gracias por la oportunidad y por tenerme aquí con ustedes hoy. Pues mira, es un verdadero placer tenerte aquí, sobre todo para aprender un poco más de ti, porque tú eres reciente a nuestra facultad, por lo menos. Yo, ¿verdad?, que llevo un poquito más de tiempo y pues siempre nos gusta saber quién es esa gente nueva que llega, con qué intereses llegan, con qué saberes llegan, con qué experiencias de vida. Así que te integraste a nuestra facultad en el 2022. Correcto. Y también me has dicho que eso coincidió con tu retorno a Puerto Rico después de muchos años de estar radicada en Orlando. Sí. Eso definitivamente es algo bien significativo, pero quisiera primero empezar nuestra conversación desde mucho antes de eso. Así que cuéntanos, ¿qué y quiénes tuvieron la influencia más grande en tu formación y educación? Pues mira, Pilar, la pregunta, ¿verdad?, siempre nos va a llevar yo creo que la mayor parte del tiempo a nuestra familia, a lo que son nuestros papás, ¿verdad? Así que vengo de una familia de muchos educadores. Tengo bastantes tías que son educadoras. Desde pequeña siempre me llamó la atención ayudarlas a corregir los exámenes. Cuando ellas daban exámenes, que en los tiempos de antes era mucho en papel y se los llevaban a su casa, pues me gustaba ayudarlas a corregir. Y pues siempre me llamó mucho la atención al área de las matemáticas. Siempre me gustó corregir más números que letras por algún motivo. Así que por ahí comencé, ¿verdad? Y fueron las que me fueron llevando, ¿verdad?, por ese camino de gustarme lo que es la educación. O sea que tuviste práctica desde chiquitita. Practiqué con ellas, sí. ¿Cuál es la primera memoria que tú tienes de esa experiencia de compartir con tus tías, me dijiste? Esa experiencia de... Pues mira, siempre me estuvo bien curioso porque yo les mencionaba que siempre corregían con bolígrafos de color rojo. Y eso a mí como que me causaba un poquito de estrés hacer tantas marcas de color rojo. Así que hoy en día yo nunca corrijo con color rojo, sino que trato de utilizar colores que sean como un poquito más llamativos. Busco el color quizás de violeta, un azul más clarito, y para que se vea un poquito más decorativo, diría yo. Sí, yo tenía una maestra de español en mi escuela superior, que cuando te corregía los acentos, cogía toda la página. Sí. O sea que si te entregaba de vuelta el papel y tenías muchos errores de acento, terminaba el papel lleno de estos rayones. Todo marcado. Pero sí, definitivamente que esas cositas son detallitos, ¿verdad? Sí. Que uno va aprendiendo de que no es solamente corregir, pero cómo hacer que el estudiante acepte el error como algo positivo, ¿no? Y que efecto positivo podemos tener nuestros estudiantes definitivos. Sí. Ok, y eso es muy de la elemental, ¿verdad? Uno pone estrellitas y corazoncitos. ¿Cuáles fueron tus intereses, además del campo de la educación, que empezó temprano en tu familia? ¿Qué otras cosas hacía María Angelí de joven? Pues mira, creo que por eso también me llama mucho la atención lo que es los estudiantes, ¿verdad? En estas edades, porque yo soy bien enérgica y desde pequeña siempre me interesaron mucho los deportes. Así que yo jugué volleyball, jugué volleyball casi toda mi niñez, mi juventud también. Siempre me gustó mucho lo que era también el atletismo. También hice atletismo cuando estaba en escuela elemental e intermedia. Así que siempre traté de mantener un balance en lo que era el área académica, pero también participar en los deportes. Así que siempre me llamó mucho la atención porque soy bien activa. Lo que era el volleyball, pues lo jugué a una temprana edad. Después, cuando estuve, llegué a la UPR de Bayamón y también estuve en el equipo de volleyball de la UPR de Bayamón. Así que cuando me vean por aquí por San John, siempre me van a ver bien activa. Porque siempre me gusta estar relacionada a lo que es el deporte y esas cosas. ¿Y el deporte? ¿Tenías personas que te influyeran en eso o eso fue algo que tú hiciste por tu cuenta? Pues mira, a mi papá siempre le ha gustado lo que es ir al gimnasio. Él no ha hecho un deporte en específico, pero siempre desde pequeñita recuerdo que mi papá tenía un gimnasio en la casa. Nos mudamos en dos ocasiones y en esas dos ocasiones él seguía y siempre buscaba un área de tener un gimnasio en la casa. Así que yo desde pequeñita siempre estuve con él, alzaba mis pesas, hacía mis ejercicios. Y me he encargado de verdad de seguir eso durante mi vida y con mis hijos también. Y en el resto de la familia, ¿tú fuiste la única deportista? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes otra gente en el deporte? Pues yo soy la menor de tres hermanos. Tengo un hermano que, él es el mayor, tengo mi hermana que es la del medio y nos llevamos cinco años entre cada uno. Mi hermana hubo un tiempo que jugó el bolivar un poquito también, pero ella se fue más en el área de, a mi hermana le gustaba mucho el modelaje. Fue reina de unas fiestas patronales en Dorado, ¿verdad? Las fiestas patronales que hacen aquí en los pueblos, que son bien decorativas de cada pueblo. Pues ella fue reina de eso. Trató en muchas ocasiones de llevarme por ese camino, pero pues yo era la más eléctrica de la casa. Así que yo me fui por el área donde yo pudiese canalizar mis energías de otra manera. Ella trataba de llevarme por ese camino y yo de que ella jugara a bolígola. Así que siempre estuvimos en ese... Pero sí lo intento, que hay que darle de verdad ese plus. Y mi hermano, pues sí le gustó también, fíjate mucho, a mi hermano corría mucha patineta y también le gustaba mucho hacer un poquito de actividad física. Pero deporte como tal, un deporte más alineado a lo que era trabajar en equipo y eso, pues fíjate, yo fui la única en mi casa. O sea que tú eres la jiribilla de la casa. Esa soy yo. Ok, entonces vamos a ir poco a poco llegando hasta que tú llegas aquí. ¿Cuáles fueron después tus experiencias de formación como educadora y laborales? Claro, pues mira, como te mencioné anteriormente, yo cuando me gradué, fui aquí a la UPR de Bayamón. Comencé educación física adaptada para niños especiales, pues porque me gustaba irme por el área de lo que era el deporte. Pero también siempre desde pequeña tuve una inclinación a ayudar a los estudiantes con diferentes necesidades. Siempre buscaba en el salón de clase a quién yo podía ayudar, a quién podía guiar. Y pues creo que eso fue lo que me fue adentrando en, mira, quizás puedo ser educadora porque me llama la atención siempre ayudar a los otros y entender el por qué aprenden de manera diferente. Y en mis horarios, recuerdo que estaba en la elemental, y en mis horarios de recreo, en lugar de irme al patio a jugar, siempre me iba al salón de educación especial a ayudar a las maestras, a darle clase a sus niños o a guiarlos. Y creo que fue lo que me fue llamando la atención en esta área. Así que... Pero como que uniendo tus dos pasiones, ¿no? Exacto. Este, lo de ayudar y educar, pero también la educación física. La educación física. Siempre me gustó eso, ser guía. Siempre me ha gustado ser guía. Así que me fui adentrando por ahí. Una vez estuve en la UPR de Bayamón, decidí irme de intercambio a Estados Unidos. Me fui a FIU, a Florida International University. Y entonces allá continué lo que era la educación física. Pero entonces también me llamaba la atención las clases, ¿verdad? Iba de la mano con la educación. Así que siempre me llamó un poquito la atención en... Quiero ser maestra, pero que tenga que ver con deporte. ¿Verdad? Puedo educar, pero de la manera que a mí me gusta y con lo que a mí me llama la atención. Así que continué por ahí. Y ya una vez estando en FIU, me surgió la oportunidad entonces de moverme a UCF, a University of Central Florida. Que entonces ahí fue que yo continué mis estudios, ¿verdad? Y de ahí fue que me gradué. Pero entonces cambié a deportes y ciencia del ejercicio. Que entonces, pues eso es por la rama de la educación. Pero entonces lo que es la ciencia, lo que es, ¿verdad? Estudiar el cuerpo humano. Y entonces pues por ahí continué. Sí, la fisiología y la física del movimiento. Psicología, fisiología, lo que es el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, pues nada, esas cositas también me gusta utilizarlas mucho en el salón de clase, pues para ayudar a mis estudiantes a canalizar, ¿verdad? Sus emociones y cómo trabajamos en el salón de clase. O sea que tú dirías, si fuera a describir tu salón y tu estilo de trabajo con los estudiantes, ¿tiene un elemento kinético bastante fuerte? Todo el tiempo, todo el tiempo. Me gusta mucho que mis clases sean, dependiendo del grado que sea. Yo he tenido experiencia con estudiantes de intermedia también. Vengo de otras escuelas en donde he podido impartir educación al nivel intermedia y superior. Y mis salones siempre tenemos rotaciones académicas, siempre hay manipulativos, siempre hay trabajo en equipo, ¿verdad? Llevando una cosa de la mano con la otra, lo que es el deporte, ¿verdad? Y canalizar esa energía a los estudiantes con el área académica, pues mi salón siempre, sí, siempre tenemos actividades. Mira, ¿y tú qué tuviste la oportunidad de, ¿verdad? Hacer estudios más a fondo en educación especial. ¿Cómo esos conocimientos, cómo tú los aplicas en tu salón de clase? Pues mira, Pilar, yo entiendo que como te estaba mencionando ahora mismo, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Así que con las estrategias que yo adquirí, ¿verdad? Y el conocimiento que he tenido con estudiantes de educación especial o con diferentes condiciones, yo creo que siempre en cualquier edad, y nosotros como educadores podemos hacer lo que le llamo esos tweaks, ¿verdad? O esos ajustes de cómo ayudar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes que no pueden estar en una silla regular, pues de repente podemos tener algún cojín que ellos estén más cómodos, un espacio, crear un espacio en el salón para ambientar y que esos estudiantes, ¿verdad?, sientan que tienen un espacio seguro, ¿verdad?, dentro del salón para ellos poder canalizar y poder trabajar. Así que siempre trato de que ellos trabajen con su estilo, siempre, ¿verdad?, guiados a seguir unas rutinas y unas reglas, pero que cada cual trabaje a su modo, a su estilo y a su paso. Sí, y eso me hace pensar también que al otro extremo también vamos a tener estudiantes que sean sobresalientes y que quizás tengan que ir a un paso más rápido. Claro. Y en las matemáticas, ¿no?, ¿verdad? ¿Cómo tú bregas con eso? ¿O has tenido alguna experiencia en el pasado de que tú hayas dicho, oh, guau, este estudiante, cómo lo vamos a ubicar, ¿verdad?, porque en las matemáticas va mucho más allá que los demás. Claro, pues, mira, en las matemáticas es bien curioso y se pudiese pensar que es un poco complicado porque las matemáticas siempre es un tema de mucha intriga, ¿verdad? Pues, mira, aquí en St. John's lo bonito de nosotros poder trabajar así con esos niveles aquí en St. John's es que tenemos la oportunidad de cuando ellos llegan, ¿verdad?, y al principio de clases a ellos se les hacen diferentes pruebas, se les dan diferentes exámenes y de ahí entonces es que yo puedo hacer las intervenciones y de ahí es que yo puedo entonces hacer lo que son, ¿verdad?, los grupos pequeños. Entonces, dos días a la semana se trabajan los grupos pequeños y en esas rotaciones yo puedo trabajar con esos estudiantes y hacer unas extensiones. De repente yo tengo estudiantes de tercero trabajando a unos niveles más adelantados, unos grados más adelantados, pues entonces con ellos yo puedo diferenciar, ¿verdad?, trabajar. Según ellos van rotando en el salón, en esas actividades académicas, pues entonces se puede trabajar por diferentes niveles. Y eso en sí es una destreza. Definitivo. Porque cuando te dicen diferenciar, eso es en la mente, ¿verdad?, más trabajo. Claro. Pero al final también es como más llevadero porque los seres humanos no somos todos iguales. Claro. Y eso de poner los estudiantes por grado, pues un poco arbitrario, ¿no? Porque en la vida la gente aprende con gente de todas las edades. Antes de que hubieran escuelas, los niños aprendían con los abuelos, aprendían con los más chiquitos, con los más grandes. Sí. Y entonces, pues me imagino que en ese sentido tu experiencia con la educación especial, la diferencial, es como un plus, ¿no?, como diríamos. Sí, ¿no?, y que es bien importante tener ese espacio para darle la oportunidad a los estudiantes que de repente están en un nivel más adelantado, de que ellos exploren, ¿verdad?, las capacidades que ellos pueden tener. Al mismo tiempo que los estudiantes que de repente necesiten un poco más de apoyo, también darles esa oportunidad de trabajar un poquito más individual y de que ellos se den cuenta que también pueden llegar a ese potencial, ¿verdad?, trabajándolo poco a poco. Me intriga. ¿Cómo pasaste de educación física a matemática? Sí. Porque ahora eres educadora de matemática. Correcto. Pues mira, este es mi año número 13 como educadora. Tengo dos hijos maravillosos, maravillosos, Ian y Gianna. Mi varón tiene 16 y Gianna acaba de cumplir 13, así que ya tengo dos teenagers. Yo estaba estudiando cuando tuve al varón y entonces, pues, ya el transcurso del tiempo, cuando él cumplió los tres años, tuvimos que llevarlo de Valvar porque él no hablaba todavía. Así que cuando lo llevamos a evaluar, pues, entonces ahí me dieron, ¿verdad?, unos diagnósticos. Entonces, mi nene es sordo parcial. Y entonces, cuando ya él entró a la escuela, que entró al prekínder, él estuvo en un salón de educación especial, que entiendo que papito Dios también me iba ya encaminando a lo que yo me iba a enfrentar. Así que ya una vez yo comencé a estar con él en ese proceso de llevarlo a la escuela, entré como mamá voluntaria, etcétera, pues, entonces ahí fue que ya me fue llamando más la atención en yo entrar al campo de la educación. Y entonces, pues, al yo ser madre voluntaria, ahí fue que entonces yo comencé a decir, mira, me llama la atención, quiero hacer esto, quiero entonces comenzar a cambiar vidas, pero yo desde adentro, trabajándolo con mi hijo y al mismo tiempo, pues, trabajando con otros niños. Pues, me estabas contando que tuviste como un switch. Sí. Y que el switch surgió por unas necesidades familiares, ¿no? Ajá. Este, sigue contándome, ¿cómo fue eso que entonces te llevó hacia las matemáticas? Sí, pues, mira, nada, una vez a mí me interesó lo de la educación, pues, siempre supe que entonces yo iba a necesitar algo que tuviese un background con las matemáticas, porque siempre en la escuela fue mi clase favorita. Siempre me llamó mucho la atención el yo, ¿verdad?, descubrir o yo explorar por qué números, por qué letras con números, por qué buscarle el valor a una letra. ¿Por qué, verdad? Y siempre tuve esa incógnita, así que siempre, ya una vez yo llegué a intermedia, pues, fui descubriendo que realmente a mí lo que me apasiona ver a más las matemáticas, por eso, porque siempre, o sea, yo siempre estoy preguntándome el por qué de las cosas. Y entonces, al yo ver las matemáticas, ya cuando yo comencé a coger álgebra, este, me daban gráficas, y con gráficas de repente, con números, yo podía hacer unos dibujos, y yo dije, mira, esto está espectacular, aquí yo puedo mezclar todas las materias en una, y es como que yo siento que las matemáticas son como, son como una magia. Y eso es lo que yo trato de recargarle a mis estudiantes, este, y de pasarles esa pasión que yo tengo por las matemáticas a ellos, de que las matemáticas en muchas ocasiones podemos pensar, pero maestra, ¿en qué yo voy a necesitar esto en el futuro? Maestra, pero no es simplemente las matemáticas, sino todo lo que está alrededor de las matemáticas, ¿verdad? Te ayuda a trabajar en equipo, te ayuda a descubrir muchas cosas, y yo les digo, es como un misterio. Mira, tú de repente tienes esta letra, y de repente tienes un valor, y de repente puedes conseguir cuánto, qué número es, etc. Y entonces, pues eso fue lo que a mí me fue llevando un poquito, estoy en la educación, pero que realmente a mí me apasiona de la educación. O sea, que tú te fuiste a tu propia experiencia de joven, para entonces determinar, ¿qué es lo que voy a enseñar? Ah, pues, ¿qué fue lo que más me intrigó? ¿Qué fue lo que más disfruté? ¿Qué fue lo que más...? Y también siempre menciono que los maestros que a mí siempre me tocaron en la vida fueron los maestros de matemáticas, porque... Qué suerte, a mí me tocaron unos bien malos. Pues usualmente son bien estrictos. Si tú no lo captas en el momento... Correcto. Y yo me acuerdo que para mí fue traumático, porque siempre fui muy buena estudiante en todo, muy disciplinada en todo, pero a veces no me entraba, y cuando no me entraba, pues era más... Quizás si el maestro me hubiera buscado otra forma de verlo, ¿verdad? Y uno hace ¡ah! Ese momento, ¿verdad? De las ¡ah! Pero no, o sea, había un maestro que nos ponía por orden de nota. Mi nombre es Álamo, o sea, que yo empezaba al principio del año en el primer asiento, y según iban pasando los exámenes y qué sé yo, y las notas, y si tú no tienes los puntos para quedarte al frente, te... o sea, hello. Ay, no, qué fuerte. Es horrible. O sea, que yo, desgraciadamente, porque estoy de acuerdo contigo, las matemáticas es un campo fascinante. De verdad que es un campo bien espectacular. Y también siempre menciono, y se lo menciono a mis estudiantes, y se lo digo mucho a los papás, mira, esto es cuestión de que a ellos les apasionen, de buscar la manera como les llama la atención. Y siempre mantengo yo, mis maestros que siempre me marcaron a mí de matemática de manera positiva, siempre eran varones. Y yo decía, pero siempre son varones los maestros de matemática. Yo siempre tuve maestros de matemática varones, y yo decía, pero no hay maestras de matemática. Y en las escuelas que estuve, usualmente siempre eran varones. Y entonces, al yo, ya, tener la oportunidad de ser maestra de matemática, que desde que yo empecé a dar clases, di un tiempo kinder, pero después ya cuando pude escoger qué materia yo podía dar, siempre ha sido matemática, y yo siempre he dicho, mujeres al poder. No, no, este, pero siempre me chocó mucho, y yo decía, mira, yo quiero seguir el ejemplo de ellos, pero pues en yo, en una mujer que lleve las matemáticas. Así que siempre me ha llamado la atención. Mira, ¿y en qué momento llegaste a tu primera maestra de matemática en esa experiencia de tu educación? ¿Llegaste a tener alguna profesora? No, no. Wow. Todos fueron varones, de hecho. Pero el salón de clase ya, o sea, tus colegas en educación, ¿ya habían más mujeres estudiando el campo de matemática en la educación? Pues mira, sí, estudiándolo había, habíamos varias. Pero, este, yo tener la experiencia de que, de que una mujer me diera matemática, y no es porque sea una mujer un hombre, sino que siempre me estuvo curioso porque en mi crecimiento, pues nunca vi una mujer dando matemática, no sé, siempre tuve esa incógnita. Nada, pero, pero sí te puedo decir que, que fueron maestros bien espectaculares, que daban la clase de una manera dinámica, aunque eran maestros mayores, y tú decías, mira, esto está como cool. Sí, ¿sabes? Hay maestros que, que mira, lo hacen chévere. Así que por eso siempre me llamó la atención las matemáticas, porque yo en lo personal no tuve malas experiencias en matemáticas, sino que, que para mí siempre fue divertido. Y de hecho, hasta el momento de hoy, para mí, yo creo que es la clase más, es como una magia. ¡Qué chévere! Entonces, ¿cómo llegas a St. John's? Sí. Después de todas esas vivencias. Sí, pues mira, yo estuve en Estados Unidos, ¿verdad? Como le mencioné, 15 años, allá di clases, una vez pasó lo del huracán, pues estábamos medio tristones y queríamos regresar a estar acá con la familia, en esa ocasión no se dio la oportunidad, pero ya una vez pasó lo de la pandemia, pues ya dijimos, mira, realmente ya han pasado sucesos como que han marcado a nuestros familiares en Puerto Rico, nos han marcado a nosotros acá el no poder estar allá y quizás de repente ayudarlos o apoyarlos en lo que necesiten. Así que cerramos los ojos y sin pensarlo, vendimos todo y regresamos a Puerto Rico. O sea, que ya ustedes se habían establecido allá, el nene tenía sus terapias y su support, ¿no? Sí. Para su condición. Sí, ellos tenían todo allá. Y entonces, teniendo todo eso, te llama la familia, te llama... Sí, de hecho, mi segunda hija nació allá, ella nació en Florida. Nada, después de todos esos sucesos que de verdad estábamos todos bien marcados, decidimos regresar acá. Una vez regresé acá, estuve mi primer año en una escuela que mi hermana tiene en Dorado, mi hermana tiene una escuelita en Dorado, de preescolar. Estuve con ella un año y ya después de ese año, pues entonces me moví a otra escuela aquí también en Puerto Rico y estuve ahí un año, dando matemáticas también. Volví a aplicar y ya pues regresé a lo que eran mis raíces como tal que eran las matemáticas. Y entonces me di a la tarea de buscar una escuela en Puerto Rico que fuese bastante guiada a lo que yo venía acostumbrada de Estados Unidos. ¿Qué era? Pues mira, lo que era un currículo en inglés, un currículo más competitivo, un currículo que fuese más enfocado en las matemáticas, pues porque ya yo vengo con un background de dar un tipo de matemáticas pues a un nivel que es lo que a mí, verdad, pues me llamaba la atención. Así que vi que aquí habían unas posiciones y yo dije, pues mira, no veo una posición de matemáticas, pero a suerte y verdad. Entonces nada, yo apliqué, me llamaron y pasé la primera entrevista y después de ahí me hicieron dos entrevistas más y bueno, aquí estamos. O sea que tú llegaste aquí no esperando que hubiera una plaza en matemáticas. Pues no estaba esperando una plaza en matemáticas, pero sí rogando que se abriera una plaza de matemáticas. Y entonces coincidió. Pues mira, cuando regresé, habían tres posiciones. Cuando yo apliqué al momento no era de matemáticas, pero ya una vez, verdad, me llamaron en mayo para venir a entrevistas. Pues habían tres posiciones y una de ellas era de matemáticas. Entonces recuerdo que me preguntaron que las pusiera en orden y yo le dije matemática uno, matemática dos y matemática tres. ¡Wow! ¡Fantástico! O sea que fue bien claro. Sí, uno, dos y tres matemáticas y después donde ustedes me necesiten ahí estaré, pero... ¡Qué gracioso! ¿Cuál es la diferencia más grande que tú has sentido del sistema allá en Estados Unidos a regresar a Puerto Rico? Pues mira, te podría mencionar que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Lo riguroso de los currículos que trabajamos aquí, o sea, unos currículos de excelencia que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De que los niños puedan explorar unos niveles de enseñanza y aprendizaje y un nivel crítico a lo que están expuestos ellos ahora mismo. Así que en eso te podría decir que, verdad, estamos a un nivel espectacular. Ahora, la esencia que yo tengo aquí con mis estudiantes, la comunidad que tenemos aquí, de verdad es que es bien espectacular. Para mí me hacía falta estar en Puerto Rico, me hacía falta. Así que en comparación... Por lo cultural, por lo familiar. Lo que es la cultura, lo que es la familia, lo que es el calor humano, ¿verdad? Y aunque aquí en St. John tenemos una comunidad, ¿verdad? De diferentes lugares, pero yo creo que ya todos estamos, estamos todos coordinados. Estamos todos en una... En Puerto Rico mode. En una misma, sí, estamos todos en Puerto Rico mode. Así que estar aquí es bien bonito. Pues mira, más o menos esa era la próxima pregunta. ¿Cómo te has acoplado a la comunidad de St. John's? ¿Y qué es lo más que disfrutas de tu trabajo? Pues mira, a mí me gusta mucho de mi trabajo. Honestamente, cuando yo vengo caminando por las mañanas y yo veo que los nenes vienen todos caminando. Y es bien bonito también cómo tú trabajar con diferentes estilos, siendo todos del mismo lugar. Porque aquí la mayoría de los maestros somos de aquí. Pero también he tenido la oportunidad con mi compañero de cuarto grado, con Ryan. Y el experimentar diferentes culturas, pero que todos terminemos siendo, como usted acaba de mencionar, un Puerto Rico mode. Que podamos compartir, ¿verdad? Esa esencia todos juntos, de verdad que es bien espectacular. Se pasa súper. Qué chévere. ¿Qué haces fuera del trabajo? Pues mira, fuera del trabajo hago mil cosas. Muchísimas, muchísimas. Como mencioné, pues tengo dos hijos. Así que salgo del trabajo. Salgo corriendo. Mi hijo juega pelota. Así que salgo corriendo, ¿verdad? A llevar al nena a las prácticas de pelota. Y entonces los días alternos a llevar a la nena al bolígol. Así que tengo una familia bien atlética. Yo, como les mencioné, jugué bolígol. Mi esposo jugó béisbol, grandes ligas también por mucho tiempo. Así que somos una familia de siempre estar en los deportes, apoyando los deportes. ¿Cómo tú describirías el ambiente en que tú te criaste? ¿Y cuáles tú crees son las fortalezas, las mayores fortalezas que te dio esa experiencia a ti? Pues mira, yo tengo unos papás, ¿verdad? Que todos los papás con nuestros hijos somos lo mejor que podemos ser para nuestros hijos. Pero yo sí tengo que decir que yo tengo unos papás que la esencia que ellos tienen fue lo que ellos pusieron a sus hijos. Tengo unos papás bien dedicados. Tengo unos papás que siempre dieron el 100% se pudiese o no se pudiese. Así que yo creo que eso fue lo que a nosotros, a mí y a mis tres hermanos, fue lo que nos pudo llevar a lo que somos hoy. Ellos pudieron construir unas personas con una esencia familiar, con una niñez, todos bien unidos, pero al mismo tiempo con una empatía hacia los demás, ¿verdad? Siempre ellos trataron de que nosotros, lo mismo que yo llevo, ¿verdad? Diciéndote aquí en tres entrevistas que me gusta ayudar a los demás, que siempre estoy al pendiente de que las personas estén bien, fue lo que mis papás crearon en mí. Y al mismo tiempo, mi abuela. Mi abuela de parte materna siempre fue una persona bien enérgica. Yo creo que mi energía yo la traigo de por ahí. Siempre fue bien enérgica, no se estaba quieta. Y siempre recuerdo ver muchas anécdotas con ella. Y además de eso, mi mamá viene de una familia bien grande. Son dos hermanos. Así que te podrás imaginar cuántos primitos yo tenía y todo el tiempo todos corriendo, todos jugando. Así que siempre vine de una familia que éramos todos, ¿verdad? Siempre estamos compartiendo, bien activos, pero siempre bien unidos y una calidad humana, bien empáticos con los demás y bien dados. Así que creo que de ahí es que viene la esencia que tengo hoy en día. Mira, y con todas esas experiencias y todos los diferentes ámbitos en que tú has podido estar, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Te visualizas en la misma profesión? ¿Te visualizas...? Pues mira, yo estoy en una profesión que realmente vamos poco a poco descubriendo como educadores que quizás en el futuro quisiéramos descubrir otras cosas, pero sabemos que nuestros niños nos necesitan por el momento, ¿verdad? Que como educadores tenemos un trabajo y tenemos un trabajo bien fuerte, que es nosotros marcar día a día al menos una vida de esos estudiantes. Así que en el futuro yo entiendo que me veo básicamente en algo parecido a esto. Obviamente, como te mencioné anteriormente, siempre hay espacio para aprender, para mejorar, ¿verdad? Para más estudios, para de repente buscar otras estrategias o otros espacios, pero siempre miras a lo que es la esencia de donde yo vengo, ¿verdad? Y usualmente cuando somos educadores siempre seguimos por la misma línea de cómo continuar educando, de cómo continuar guiando, ¿verdad? Al futuro de nuestra isla. Así que me veo por ahí más o menos todavía en varios añitos más. Mira, ¿y cómo se adaptaron tus hijos cuando hicieron ese cambio? Porque veo que fue algo bien personal tuyo, pero ¿eso fue algo compartido con ellos o ellos te resistieron? ¿Cómo ha sido para ellos? Pues mira, yo creo que diste ahí en el punto clave. Fue algo más bien, una decisión más de mi esposo y mía, porque tenemos a nuestros papás acá y ya ellos están mayores. Y obviamente tratamos de hablarlo con nuestros hijos y de dejarles saber, mira, esta es la decisión que entendemos que es lo mejor para la familia. Sabemos que el cambio quizás de repente va a ser un poquito shocking para ustedes, pero vamos a tratar de hacer lo mejor. Si no funciona, tenemos un plan B, que podemos regresar en cualquier momento. Ya somos parte de aquí, estamos acostumbrados a Estados Unidos, vamos a intentarlo. Así que les dimos la oportunidad. Claro, siempre buscándole a ellos también oportunidades donde ellos puedan estar expuestos a lo que ellos vinieron. Ellos están también en colegios que son completamente en inglés y vamos poco a poco. La transición a ellos se les ha hecho obviamente un poco más difícil. A mi hijo yo me lo llevé a Florida cuando tenía un añito y mi nena nació en Estados Unidos. Así que la transición de ellos aquí es todo lo opuesto a como mi esposo y yo nos sentimos. Mi esposo y ella, aquí estamos otra vez con el party, estamos con mucha familia versus ellos, que al ellos venir de ser nosotros cuatro solitos. Y yo digo, mami, pero ¿por qué en las fiestas aquí hay tantos tíos, pero en cada fiesta conozco un tío nuevo? ¿Cuántos tíos y primos tengo? Sí, que es más la familia extendida y en Estados Unidos es más la familia nuclear. Correcto. Así que para ellos todavía, ya nosotros llevamos aquí tres años, tres años de que regresamos y realmente para ellos ha sido un poco fuerte el cambio, un poco fuerte. Pero poco a poco se han ido acoplando. Hemos buscado verdad las maneras y como en Puerto Rico siempre hay cosas para divertirse, pues siempre tratamos los fines de semana de que ellos descubran cosas diferentes. Ellos no conocen mucho de la isla todavía, pues me encargo con mis papás y mi familia, pues vamos para arroyo, vamos para carnavales. ¿Y el idioma? Ellos más o menos... Pues mira, ellos son, ellos fluyen en ambos idiomas. Les estoy trabajando la lectura y la escritura en español, sí les da un poquito de trabajo, pero se lo seguimos trabajando. Pero no tengo que ellos prefieren seguir hablando inglés todo el tiempo, así que estamos en ese proceso. Qué interesante, o sea que son una familia... Sí. Spanglish. Eso somos. Hemos llegado al final de la entrevista, pero siempre al final de la entrevista yo hago un jueguito. Ok. Y el jueguito es con palabras, ¿no? Como el programa se llama Teachers in One Word. Ok. Yo te voy a decir una palabra y tú me respondes en libre asociación. Ok. Lo que piense. Ok. Deportes. Pasión. Discapacidad. Empatía. Crianza. Amor. Empuje. Lo que somos los educadores. Satisfacción. Satisfacción. Llena el corazón. Diáspora. La familia. ¿Y qué otras te vinieron a la mente? Pues mira, es como que me vino todo. Cuando estuve en la diáspora era como que yo extrañaba la comida, yo extrañaba el hogar, el calor de la familia, las amistades. Todas esas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra conversación de hoy, pero no me quiero despedir sin antes darle las gracias a nuestra invitada, María Angeli Santana, por brindarnos esta entrevista. Mil gracias por tenerme aquí, ha sido un placer y que se repita. Para Teachers in One Word y SJSPR.radio, soy Pilar Álamo, hasta la próxima. Nos vemos. A celebrar con amigos de verdad, dímelo cantando, es un buen día, oiga mi hermano, para para celebrar, a celebrar, es un buen día.